Ni más creativas, ni menos creativos. Ni más fuertes, ni menos fuertes. Niñas y niños son iguales. Es tu responsabilidad educarlas y educarlos igual. Ni más capaces, ni menos capaces. Ni más sensibles, ni menos sensibles. Ni más, ni menos. Igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. www.gob.mx-igualdad. Gobierno de la República. ¡Gracias por ver el video!